Nosotros se la quemamos y se la arruinamos, así que espero que se les guste como la arruinamos. Más de vida y si más me olvidan, cuántas veces he mudado de los gobernantes que en un poco nos contamos. Cuenta realidad, mi vida se ve, cuenta realidad, hoy me cuesta que... Hoy, mi vida y si más me olvidan, cuántas veces he comido, y si más me olvidan, cuántas veces he mudado, cuántas veces he mudado. ¡Vamos! ¡Vamos! Más de vida y si más me olvidan, cuántas veces he mudado. Más de vida y si más me olvidan, cuántas veces he mudado. Más de vida y si más me olvidan, cuántas veces he mudado. Más de vida y si más me olvidan, cuántas veces he mudado. ¡Gracias! ¡Gracias!